Amigos, bienvenidos a Menú Criollo Goya. Esta es la ronda de semifinalistas. Estoy con Ramón González de Cabo Rojos. ¿Qué va a prepararnos? Aquí le llamamos el arroz despertador. Ya previamente tiramos el tocino y jamón de cocinar aquí en la olla. Sazón con color, el de azafrán, cubitos en polvo, jecao y cilantro, pimiento y cebolla, vianda, una pizca de pimienta, un sofrito Goya, amarillito, el sazonador, el adobo sin pimienta, el ajo molido, aceituna, habichos de las coloradas Goya, gándules Goya, pimientos morrones, un poquitito de sal, vianda, pero ya en pedazos más grandes y mazorca de maíz Goya, café negro, echarle agua. Vamos a taparlo. El arroz Goya. Procedemos a tapar. Hasta que sé que nos vemos. Vamos a proceder ahora al plateo. El jurado de Chef Menú Criollo Goya procede a degustar. Pendientes a Facebook de Telemundo PR para las votaciones que comienzan este próximo 17 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!